Inmersos en la alegría que nos dejó el Congreso de la Continuidad de la Revolución, la empresa nuestra se ha estado preparando con vistas a festejar este primero de mayo desde nuestra empresa, como expresa la convocatoria de la Central de Trabajadores de Cuba, realizando un grupo de acciones, entre ellas acciones de embellecimiento y limpieza de nuestra empresa, el trabajo en la reparación capital de otro círculo infantil posterior a los dos que concluimos en salud el 60 aniversario de estas instituciones. Estamos trabajando en estos momentos también en el Estadio José Ramón Cepero, realizando algunas acciones en la emisora provincial de radio, en el gobierno provincial y en la escuela especial del municipio de Majagua, donde luego de varios años se ha logrado reparar la cubierta de este centro que se encontraba en bastante malas condiciones, uno de los centros que tenía una evaluación insatisfactoria a partir de lo que representaba estas filtraciones permanentes en la cubierta, fundamentalmente, del área de comedor. En la empresa todos los trabajadores han estado en función de estas actividades y como ustedes han podido apreciar, se nota el entusiasmo y el compromiso con la continuidad de la revolución. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!